Había puntos bastante largos en los cuales nos jugamos de igual a igual y el de trabajar en la intensidad. Empezó muy bien el primer set, después bajamos en la intensidad. Empezó muy bien el segundo set, creo que llevamos un poco arriba. Por lo mejor en la intensidad, el tercer set también empezó un riesgo. Y bueno, poco a poco trabajamos en la intensidad y todo, vamos a comenzar con base a ver que uno tiene que mandar, uno tiene que bajar los dedos, vamos a buscar los dedos, vamos a atacar los dedos, a atacar los dedos, creo que se sube bastante bien. Gracias por ver el video.